Bueno, ahora sí recibimos a Verónica Piñeiro, la vicepresidenta del Frente Amplio, que estuvo ayer reunida en el Frente Amplio también con el comando de campaña y con la fórmula presidencial de esta coalición política para un poco hacer un balance, me imagino, de lo que sucedió el día domingo y también para ir proyectando ya el próximo mes de campaña de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Anda bien? La llegada está... No, 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 todo bien, pero está bien. Sí, 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 nada, complicación técnica al salir con el auto, pero estamos bien. No pasa nada. Verónica, ¿cómo estuvo esta campaña, la reunión del comando y qué balance se hizo, por lo menos el primario de la jornada del domingo? Bueno, fue una reunión en la que obviamente una primera valoración de lo que fue la campaña y también algunos elementos que se manejaron ahí, que estuvimos intercambiando de cómo seguir. El elemento principal, el comando va a estar en el secretariado, va a continuar de esa manera y por eso también hoy a las 2 de la tarde hay una reunión del secretariado en la que, bueno, se seguirán delineando un poco el marco de lo que es esta campaña que tiene características particulares, pocos días, muy intensa, en la que el objetivo es claro y es alcanzar, poder tener más votos para poder acceder al gobierno. Bueno, entonces ahí, en base a las cosas que ya el Frente Amplio ha hecho y que ya se han hecho en campaña, bueno, ver cómo se organiza esta campaña, obviamente analizando la información y los datos que arrojó la elección el domingo, eso se sigue trabajando, bueno, y de esa manera se hará y se realizará el despliegue territorial que va a tener que tener el Frente Amplio para volver a tener miles y miles de conversaciones para decirle a los uruguayos que el domingo 27 está en el juego proyecto de país, el domingo 27 no. El 24 de noviembre. El 24 de noviembre. Y bueno, y ahí en eso estamos. Verónica, ¿qué balance se empezó a esbozar, a construir por parte del Frente Amplio de lo que pasó el domingo 27 de octubre? Bueno, una de las primeras cosas es que fue una elección en la que el Frente Amplio creció, ¿no? Así como lo viene haciendo de varias elecciones, 25 años hay una placa circulando y el Frente Amplio es la mayor fuerza política de Uruguay con un crecimiento sostenido en cada una de las elecciones, ¿no? Y eso fue una de las principales cosas a ver, ¿no? Que esto obviamente responde a la campaña electoral, responde a la potencia de la fórmula pero también responde a lo que el Frente Amplio ha hecho a partir de 2019 cuando perdió las elecciones, ¿no? Ayer, intercambiando con Fernando, recordábamos que en un momento también el Frente Amplio estuvo muy abajo en las encuestas de opinión. Nosotros logramos, a partir de todo el trabajo territorial, y lo decía también ayer Fernando en una entrevista, logramos que el Frente Amplio en conjunto y en colectivo se volviera a posicionar, ¿no? Al contrario de lo que le pasan a las fuerzas políticas de izquierda cuando dejan de estar en el gobierno, el Frente Amplio logró rearmarse, establecerse, establecer un plan político que le permitió recuperar el electorado y ser una opción para la gente. Bien, ¿y cómo se conjuga eso con algunas apreciaciones que se han dicho estos días en relación a que le faltó militancia al Frente Amplio? Porque vos destacabas justamente el papel de la militancia Frente Amplista, y ayer nosotros, y bueno, mucha gente destacaba justamente la militancia, el esfuerzo de muchas personas a lo largo y ancho del territorio. ¿Cómo evalúan ustedes eso y creen que realmente faltó, o hay otros componentes que tienen que ver más con la campaña electoral para dar ese salto, tal vez, y poder haber alcanzado la mayoría parlamentaria en diputados? Se militó y se realizó la campaña que se hizo, ¿no? Y el Frente Amplio tiene, como quedó en evidencia, un gran poder de movilización, un gran poder de movilización que no solo se vio en la última semana, sino que en realidad de forma sostenida se estuvo viendo durante toda la campaña, con los puerta a puerta, con los mano a mano, con los comités movilizados para lograr tener esas conversaciones y con la fórmula recorriendo todo el país, ¿no? Y eso también le dio una potencia muy grande y obviamente un respaldo a muchos compañeros y compañeras que militan cotidianamente en el interior del país, donde es más difícil también ir al encuentro de la gente para tener esas conversaciones, ¿no? En localidades muy chiquitas que la fórmula recorrió, eso también fue un espaldarazo muy importante para la militancia, logrando tener más adhesiones y, bueno, mostrando ese crecimiento que mostró el Frente Amplio y fue primera fuerza en 12 departamentos, ¿no? Entonces, bueno, la campaña fue la que se hizo y la que logró el resultado, que también era el que estaba marcando las encuestas. Ahora tenemos que seguir trabajando de cara a una elección que es diferente y que se plantea diferente porque es entre dos opciones y, bueno, todo a poner todo en la cancha de la misma manera que estuvo establecido y estuvo puesto durante esta campaña desde la estructura del Frente Amplio para, bueno, avanzar en estas conversaciones que vamos a tener que seguir teniendo. La incorporación de los cabezas de listas, digamos, ahora en el comando, ¿qué tipo de, digamos, cuál es la argumentación para que esto suceda en primera instancia y qué tipo de cosas se, digamos, cuál es el rol que van a tener de aquí en adelante? Bueno, van a ser parte del comando y eso, bueno, siendo una elección parlamentaria también, la de octubre ahora genera también una realidad política con más compañeros y compañeras que pueden aportar a eso luego de haber salido de esta competencia electoral dentro del Frente Amplio para la conformación del Parlamento. Entonces, bueno, creemos que todo eso también enriquece y genera también más potencia para poder llevar adelante la campaña. Esos fueron algunos de los elementos que se intercambiaron ayer. ¿Vos crees que el Frente Amplio, al ver alcanzado la mayoría en el Senado, corre con una cierta ventaja para el 24 de noviembre? Sí, el Frente Amplio queda bien posicionado, ¿no? Tuvimos una gran elección, crecimos electoralmente y tenemos la mayoría en el Senado con esos 16 senadores, se suma en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones, la presidencia del Senado y eso aumenta también, tiene más valor todavía para lo que se puede hacer desde el Senado. Creo que posiciona muy bien al Frente Amplio para seguir recorriendo esta campaña y obviamente esas cuentas que se hacen siempre posterior a la primera vuelta no es la suma aritmética de lo que va para acá o para allá, ¿no? Y el comportamiento de los votantes también se construye de cara a esta elección, a esta segunda vuelta. Entonces, bueno, en ese camino es el que hay que recorrer, hay que tener muchas conversaciones, hay que seguir saliendo a la calle, pero también hablar con otras organizaciones, hay un montón de partidos políticos que participaron en esta elección, bueno, que ahora no tienen, no se votan ellos mismos, bueno, de qué forma también se establecen esas conversaciones y va a ser parte de esta campaña. ¿Ya hay un cronograma? ¿Hay mensajes que corrieron a Sánchez? ¿Ya le comunicaron que había intenciones? A ver, apertura para hablar con todos. Y creo que es lo que también tiene que hacer el Frente Amplio si quiere contribuir de cara a un próximo gobierno. ¿Y con qué propuestas, no sé si se manejó ayer o se va a estar puliendo hoy en el secretario del Frente Amplio? ¿Creen que es necesario volcar algunas propuestas en concreto de carácter programático para este tramo de campaña electoral hacia el último domingo de noviembre? ¿Cuáles serían o cuáles podrían ser esos ejes desde tu punto de vista para que, bueno, sean los elementos en donde la gente no solamente termine votando a una persona o a otra, sino a qué proyecto de país, a qué invita la fórmula del Frente Amplio a votar el 24 de noviembre? Bueno, el Frente Amplio va a seguir convocando a eso, ¿no? A la existencia de dos proyectos de país que estuvieron en juego el 27 y que van a estar en juego el 24 de noviembre. El Frente Amplio da certezas, el Frente Amplio tiene un programa que fue construido durante un periodo muy largo, casi dos años de trabajo, construido colectivamente de la forma que el Frente Amplio construye su programa y tuvimos también el planteo de propuestas de plan de gobierno, más delineadas de plan de gobierno que las hizo Yamandú en aquella actividad en Colonia. Bueno, esas 48 medidas van a seguir siendo parte de lo que entendemos es la propuesta, el corazón de la propuesta del Frente Amplio hacia un próximo gobierno. Todo tiene que ser parte de las conversaciones y obviamente hoy también se conversará un poco más de eso, de ese marco y de cuáles son los elementos. Pero a ver, el Frente Amplio es la principal fuerza política del Uruguay, ha venido creciendo durante 25 años consecutivos, construyó una mayoría ahora en el Senado y tiene y es garantía de certeza, ¿no? Gobernamos 15 años el Uruguay con transformaciones muy profundas, el Frente Amplio lo pudo hacer, sacó al país de la crisis en 2005, ahora lo va a sacar del estancamiento, ¿no? Seguir planteando y seguimos planteando que el crecimiento y los números que este gobierno tuvo son paupérrimos y entendemos que tiene que existir un crecimiento de Uruguay, un desarrollo, no a cualquier costo. Tenemos que trabajar sobre los temas de la pobreza en la infancia, salud mental, todo lo que Yamandú presentó y esas prioridades que presentó en tres ejes en Colonia van a seguir siendo parte de esta campaña. La posibilidad de, capaz que lo saco un poco del eje, pero de nombrar, anunciar ministros, todo ese tipo de cosas, es una prerrogativa del candidato presidencial. No estuvo en lo más mínimo ni nada de eso. Hacer anuncios más de ese tipo, digo yo, ¿no? No, yo la pregunta que iba por este lado. Nosotros recién estábamos comentando que, bueno, la coalición multicolor ayer también se reunió y uno de los temas que al menos aparece públicamente con mucha presencia es el tema de la seguridad pública. El Frente Amplio ahí también va a colocar algunos ejes, bueno, dentro de las propuestas que vos decías se han hecho varias. ¿Vos creés que ahí también es un lugar en donde tenga que prestarse atención y, bueno, donde la gente necesita algún tipo de propuestas o respuestas a lo que está pasando en Uruguay? Y las preocupaciones de la gente siguen siendo las mismas, más allá de que se haya votado el 27 de octubre y la seguridad pública es un tema, fue un tema de campaña y se generaron esas propuestas concretas que se hicieron en Colonia y sí ahí hay que aclarar que no se puede esperar la solución mágica, ¿no? Que a lo que vino apostando la coalición y a lo que apostó el Partido Nacional durante la pasada campaña, ahora sí hablo de 2019, con nosotros vamos a resolver el tema de la seguridad, ¿no? Como si fuera fácil, claramente es un problema complejo, que tiene muchas dimensiones y que obviamente no existe la solución mágica y simple a esto, ¿no? Ellos hicieron campaña en 2019 con que tenían la fórmula para resolver esto, no se resolvió, se siguieron agravando los problemas, obviamente entra la dimensión del delito del narcotráfico con problemas en los territorios, sumado a un retiro del Estado, el Frente Amplio plantea que esto tiene que ser abordado y tiene que tener una estrategia clara, que tiene que tener muchas dimensiones y bueno, estuvo planteado en Colonia y obviamente va a seguir siendo parte de la campaña. Los problemas de la gente no cambian después del 27 de octubre. Totalmente. Verónica, ¿quedaron algún tipo de resquemores en el Frente, entre los grupos del Frente, con las bases del Frente, por el apoyo, o no, el no apoyo en realidad, la decisión de la libertad de acción con respecto a la papeleta del sí? ¿Se han expresado en los últimos tiempos todo ese tipo de cosas? Yo creo que eso se tiene que plantear pasada la segunda vuelta, ¿no? Si hay cuestiones a analizar y algunos dirigentes quieren plantearlo, lamentablemente suelen salir primero en los medios antes de plantearlo hacia adentro, pero bueno, parte de la vida del Frente Amplio, ¿no? Y de poder, esos conflictos y esas diferencias están presentes siempre, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que colectivamente trabajarlas de la mejor manera para que eso no tenga un efecto negativo en lo que es ahora una campaña. Otra campaña, además de la campaña nacional, esta campaña hacia la segunda vuelta, siempre conversar, dialogar y discutir. El Frente Amplio siempre es muy crítico hacia adentro. Tenemos que salir para afuera. Una última, por lo menos de mi parte, porque sabemos que Verónica también tiene varias cosas, pero ya que estamos con el tema plebiscitos, ¿vos creés que la votación que alcanzó el plebiscito por la seguridad social es un elemento importante, digamos, desde el punto de vista de la acumulación de lo que está pensando una gran parte del pueblo uruguayo, casi un millón, para en un eventual gobierno del Frente Amplio, esa convocatoria del diario social, ¿querés que de alguna forma esa votación genera un escalón, una base del punto de vista programático como para, junto al programa del Frente Amplio, generar esa posibilidad de transformación de la seguridad social? Yo espero que sí, más allá de querer creerlo o no. Espero que sí, espero que esa construcción y ese trabajo que hicieron quienes estaban militando esta reforma propuesta con el CIDI blanco, esta reforma a la seguridad social. El Frente Amplio eligió el camino del diálogo social, está determinado, está planteado en sus bases programáticas con algunos elementos claves para ese diálogo social, elementos que muchos de ellos coincidían y coinciden con lo que era el planteo de la reforma a la seguridad social, en cuanto a la edad, en cuanto al lucro. Yo creo que esta elección y lo que mostró la gente, tanto con la recolección de firmas, como el resultado que tuvo en las urnas, el apoyo del CIDI blanco, son algunas claves y que espero, y quiero tener la confianza de que eso nos va también a ayudar a construir hacia adelante. Lo que va pasando, va pasando, cambian las realidades, cambia el marco, pero tenemos claro que el Frente Amplio no está de acuerdo y lo planteó siempre con la reforma que estableció el gobierno de coalición, con la reforma de la seguridad social que hizo este gobierno, que se requiere otro tipo de reforma que no recaiga sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo de las mujeres que tienen trayectorias de trabajo mucho más interrumpidas, que la edad, si dijiste que no la ibas a cambiar, después fuiste y la cambiaste, y eso también le da señales a la gente, yo espero y tengo la confianza de que si el Frente Amplio excede al gobierno, se inicie un diálogo social amplio que incluya a todos para poder tener de nuevo un sistema de seguridad social que no recaiga a su costo sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí a Pasaron Cosas. Muchas gracias a ustedes y agendamos a ver si pueden una próxima llegar a la hora que corresponde. Usted tiene ahora a las 2. A las 2 de la tarde tenemos el secretario. Bueno, muy bien, no tiene descanso. Después igual se toman descanso, me imagino. Después de que... Bueno, ya vemos. No sabemos bien. Si ganan, si ganan, sí. Nunca se sabe cuándo es el después. No, no, no. Siempre hay algo nuevo. Algo nuevo. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.